hola gente cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo códigos de kitty así que bueno espero que les guste mucho y que les sirva por supuesto pero antes de comenzar con este vídeo me gustaría que dejen su like por favor y se suscriban si no están suscritos y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo de códigos de juegos de roblox ahora sí vamos a comenzar con los códigos bueno ahora sí vamos a poner los códigos estoy muy feliz porque por fin ya salieron códigos nuevos para kitty porque hacía mucho que no subía un vídeo nuevo y ustedes me lo estaban poniendo en los comentarios de los vídeos anteriores que suba vídeos de kitty bueno acá les traigo el videito por favor y dejen su like así que bueno vamos a la parte de tienda y vamos a la parte de twitter del pajarito de twitter bueno les cuento que estos códigos le dan muchísimos quesitos así que vayan a ponerlos rápido antes que se acaben antes que se caduquen el primer código es ch 6 ch 6 coming ch coming son copian los códigos para que no ustedes no se equivoquen porque si no no los van a poder canjear así que bueno copian ahí ch 6 coming son con doble o y bueno ahora este código nos va a dar un total de cinco millones de quesitos es muchísimo así que vayan a canjearlo antes que caduquen se van a entrar y miren muchísimo quesito el segundo código es epic epic chese que en inglés sería queso chese code este este código nos va a dar un total de ocho millones de quesitos así que van a entrar y guau mucho queso el otro código que les traigo es it's it's plasma is plasma you do y este código no sé cuánto en total de quesitos nos da pero así que bueno vayan a ponerlo porque nos da quesitos no sé cuánto pero nos da así que vayan a canjearlo rápido el otro código es frosty frosty blogs y le quiero dar la gracia a lucky storm un escritor que me dijo alguno de estos códigos así que muchas gracias le mando un saludo y gracias por darme los códigos para hacer este vídeo el otro código es frosty blogs bueno ese código no me funcionó no sé y bueno gente eso han sido los códigos espero que les haya servido mucho y que así que vayan a canjear los rápidos si no los tienen si no los han canjeado y bueno gente gracias por el vídeo no se olviden de dejar un like si le han servido los códigos para comprarse lo que ustedes quieran puede comprarse muchas skins de kitty o ratoncitos lo que ustedes quieran o trampas y bueno próximamente se viene una nueva actualización de kitty de cómo se dice del dibujito de gombal de cartoon network así que bueno si sale eso y salen nuevos códigos lo estaré subiendo al canal así que activen la campanita para no perderse de ninguno de mis vídeos y ahora sí gente gracias por el vídeo nos vemos en el próximo chao ¡Suscríbete!